Buenas noches. Gracias por estar en sintonía de esta programación preparada especialmente para ti, apreciado amigo, que nos ves y que nos escuchas, que sigues fielmente esta transmisión de Visión Global Media. Señor, quiero compartir contigo en esta oportunidad una promesa que va a preparar el ambiente para lo que será el mensaje de esta noche. La encontramos en Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y tu salud emocional, tu salud, tu actitud ante la crisis es muy importante. Disfrutemos juntos del canto tema titulado Más Salud. Hoy necesitamos cambiar nuestra manera de actuar para vivir vidas plenas. Hoy necesitamos cuidar nuestra salud y pensar que una misión nos espera. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado vidas de amor, vidas de fe honrando que nos ha salvado. Más salud, más salud, más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguiré el estilo de vida que tú nos dejaste. Dios, llénanos de tu poder. Danos valor para hacer cambios que impacten la vida. Dios, hoy prometemos cuidar nuestro vivir, nuestra edad y nuestro cuerpo que es tuyo. Hoy es el tiempo para vivir como Dios ha mandado. Dios, hoy necesitamos cuidar nuestro amor, vidas de amor, vidas de amor, vidas de fe honrando que nos ha salvado. Más salud, más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguiré el estilo de vida que tú nos dejaste. Más salud, más salud, más salud en todos. Más salud, más salud en todos. Que tu luz, que tu paz se pueda sentir aquí. Dios de amor, oye, hoy queremos honrarte. Seguiré el estilo de vida. Seguiré el estilo de vida. Seguiré el estilo de vida que tú nos dejaste. Muchas gracias por seguir disfrutando juntos esta programación de la Semana de la Salud. Cada noche hay un segmento especial titulado el momento de la oración. Esta es la oportunidad donde tus temores, tus dudas, las más profundas incertidumbres, aquellas cosas que no puedes cargar sobre tu alma, aquellas cosas que verdaderamente no le encuentras una salida. Quiero decirte que hay poder en el nombre de Jesús. Y por esa razón, la profesora Marleni Serrano está preparada para elevar cada uno de nuestros pedidos a la presencia de nuestro Padre Celestial, haciéndolo en el nombre de Jesús. Participemos todos de este momento especial de oración. Muy buenas noches tengan todos. Qué alegría estar con ustedes para disfrutar este momento tan especial en donde hemos de conectarnos con el Altísimo. ¿Sabes qué? La Palabra de Dios tiene muchas promesas, tiene muchos consejos y en esta noche yo deseo compartir contigo uno que está en el Salmo 37 donde dice, no te impacientes, confía en Jehová, deposita en Él tu ansiedad y Él hará por ti. Dios desea que nosotros tengamos una actitud positiva, que depositemos toda nuestra confianza en Él, pero eso solo será posible si tú vas a Él diariamente y entregas tu corazón. Y por eso, en esta noche, yo te invito a cerrar tus ojos conmigo para que juntos hablemos con ese Dios Todopoderoso que promete darnos la actitud correcta en el momento que más lo necesitamos. Oremos juntos. Padre eterno que moras en el alto cielo, tus hijos venimos a ti porque te necesitamos, Señor. El mundo está agitado, hay tanta angustia, hay tanto dolor y desesperación. Pero, Señor, tú prometes llenar nuestros corazones de esa paz, de esa tranquilidad que solamente, Señor, proviene de ti. Y en el nombre de Jesús yo te ruego que tú bendigas, oh Dios del cielo, a cada familia, a cada persona, Señor, que necesita de tu mano poderosa. Solo tú conoces la necesidad de tus hijos. Dios, sustenta, bendice, prospera, Señor, aquello que reclaman tus promesas. Bendice, Señor, a cada familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Si te decides por Jesús, cambiará tu forma de vivir Si te decides por Jesús, encontrarás un porqué al pensar Búscale, búscale, búscale tú, abra luz en vez de oscuridad Búscale, búscale, búscale tú, Él te ofrece hoy la eternidad Búscale, búscale, búscale Dale hoy la mano a Jesús, con amor esperándote está Oh, dale hoy la mano a Jesús, la hermosa senda, Él te mostrará Búscale, 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 búscale tú, abra luz en vez de oscuridad Búscale, búscale, búscale tú, Él te ofrece hoy la eternidad Búscale, 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 búscale No, 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 no tardes más y ven a Él Que si lo buscas, lo encontrarás No, no, no tardes más y ven a Él Nunca jamás te arrepentirás Búscale, 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 búscale Y abra luz en vez de oscuridad Búscale, búscale, búscale tú, Él te ofrece hoy la eternidad Búscale, 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 búscale tú, Él te ofrece hoy la eternidad Búscale, 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 búscale Búscale, búscale, búscale Gracias por seguir en sintonía de este tu programa Estar saludable es mi decisión Recuerda enviar tus saludos, tus pedidos especiales Aquí aparecen en pantalla Cómo puedes contactarnos Cómo puedes mantener esa comunicación con todo el equipo de Visión Global Media Estamos muy interesados en atender tu necesidad espiritual En dar respuestas a tus interrogantes Sigue con nosotros Y prepárate para este tema maravilloso Que el pastor Jorge Mata, desde Michigan, Estados Unidos, ha seleccionado Y en qué momento tan oportuno Donde mucha gente ha vacilado Ha dudado Donde los temores lo han hecho tomar malas decisiones Vamos a examinar Vamos a evaluar A la luz de la Biblia Cuán importante es el factor actitud Quédate con nosotros Y disfrutemos de este hermoso mensaje Y disfrutemos de este hermoso mensaje Y disfrutemos de este hermoso mensaje importantes que nos ayudan a vivir mejor, más saludables, y es que estar saludable es mi decisión, es también su decisión. Muy bien, vamos hoy a tratar un tema sumamente importante. Miren el título, el factor actitud cambia tu vida. Antes de ir ya de lleno al tema, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Oremos, querido Padre, querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este lindo día que nos has dado, por tu misericordia, por tu amor y cuidados. Suplicamos que ahora al meditar en este importante tema, el Espíritu Santo pueda acompañarnos e instruirnos en tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el factor actitud. ¿De qué se trata esto? ¿Saben? Hay algo que ya está en las noticias. Hay algo que ya está ahí por todo lado comentándolo la gente. Ya sea luchando contra un resfriado, golpeado por el mal humor o enfrentando una nueva tarea, la mentalidad importa. Por eso es que dice ahí en ese periódico, ustedes lo ven, la mentalidad importa. Claro que sí, es sumamente importante. Yo diría es trascendental, es clave. Nuestra actitud mental. Esto nos va a ayudar a enfrentar las situaciones de la vida de una forma mejor o de una forma peor, ¿no es cierto? Dependiendo de cuál es nuestra actitud. Dios ha creado su cerebro, mi cerebro, para mejorar con cuidado, uso y ejercicio adecuados. Nosotros entonces, miren, hemos hablado mucho en relación a la alimentación, alimentos ricos en nutrición vegetal, tales como las verduras, las frutas. ¿Qué más hablamos? A ver, ¿quién se acuerda que diga ya en casita? Los frijoles, muy bien. Hablamos de los granos enteros o los granos integrales, el ejercicio diario, el descanso, el agua, el aire puro, el sol y, por supuesto, no nos puede faltar jamás la confianza en Dios. Sin la confianza en Dios, todo lo demás es, son cosas buenas, sí, pero nada más. Pero cuando tenemos confianza en Dios y ponemos nuestra vida en sus manos, todo entonces cobra un sentido especial. Todo tiene entonces ahora algo mucho más allá que las barreras de este mundo. Tu cerebro se remodela constantemente. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a lo que aprende, piensa, siente y lo que espera. Miren que la mentalidad que llevamos influye en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, nuestras acciones, influye en nuestra salud, tanto física, mental y la salud espiritual también. Se ha dicho que como la mente piensa, la boca habla y el hombre se mueve. Claro, somos nosotros, vamos a hablar, vamos a actuar, vamos a comportarnos de acuerdo a lo que qué? A lo que tenemos en nuestra mente, a lo que hemos metido ahí, lo que hemos alimentado nuestra mente. Eso es lo que nos hace a nosotros ser de una forma o de otra forma. Y así vamos a actuar dependiendo de lo que tenemos ahí dentro de nuestra mente, en nuestro cerebro. Pero miren que el cerebro se puede remodelar. El cerebro puede adaptarse, puede cambiar para bien. En este caso, ¿verdad? Estamos hablando de cambiar para bien. Experiencias, pensamientos, acciones y emociones realmente cambian la estructura de nuestro cerebro. Dice el doctor John Grady, es autor de ese libro que les mencionaba hace unos días, la guía de uso del cerebro, ¿cierto? Entonces, este doctor es un psiquiatra, autor de varios libros y él es profesor también en la Universidad de Harvard, una persona bastante reconocida, un hombre de mucho respeto, mucho renombre dentro de la comunidad médica y psiquiátrica. Así que, miren, qué importante es conocer estas opiniones. Sigue diciéndonos este mismo doctor, un precursor necesario para el cambio es a menudo un cambio de actitud. Oigan esto, qué importante. ¿Queremos nosotros cambiar? ¿Queremos nosotros mejorar? Pues entonces, algo muy importante para que esto se lleve a cabo es que nuestra actitud debe ser una actitud que promueva el cambio. ¿Lo ven? Si yo pienso negativamente, si yo, si mi mentalidad no es la correcta y me paso pensando negativamente y que no puedo, que yo no lo, que me veo muy feo, que soy muy tontito, pues entonces las cosas van a ser difíciles, sino imposibles. Pero cuando yo cambio mi mentalidad con la ayuda de Dios, entonces las cosas pueden mejorar mucho. Escuchen lo que nos dice aquí un libro maravilloso. El Ministerio de Curación. Es uno de mis libros preferidos. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. La condición de la mente afecta a la salud a un grado mucho mayor de lo que muchos se dan cuenta. El dolor, la ansiedad, el descontento, el remordimiento, la culpa, la desconfianza, todos tienden a romper las fuerzas de la vida e invitar a la decadencia y la muerte. Miren, todas estas cosas son ¿qué? Muchas de estas cosas son mentales, ¿no es cierto? Coraje, esperanza, fe, simpatía, amor, promueven la salud y tienden a prolongar la vida. Miren el contraste, el contraste de mentalidades, la mentalidad pesimista, la mentalidad negativa, la mentalidad rencorosa. Todo esto nos lleva a una vida y posiblemente a una muerte, a una vida mala, a una vida triste. Pero la fe, el coraje, la esperanza, la simpatía, el amor, todo esto más bien promueven en nosotros una vida exitosa, una vida saludable, una vida diferente. Y yo creo que eso es todo lo que nosotros hemos escogido seguir ahora. ¿Una mentalidad negativa te invita a escalar montañas sobre puñitos de tierra? Esto puede robarte la verdadera fuerza cuando surgen desafíos reales. Hablábamos una de estas noches, ¿se acuerdan? Que hay personas que hacen de un granito de arena una montaña o de un vaso de agua hacen un mar. Y tienden entonces a vivir vidas bastante complicadas. Y le complican la vida también a los que viven con ellos, ¿no es cierto? Pero nosotros queremos más bien ser agentes de cambio, personas transformadas. ¿Usted ha notado que cuando usted compra un carro nuevo, por ejemplo, o alguna cosa nueva, de repente usted ve la misma marca y modelo donde quiera que usted vaya? ¿Ya ha visto eso? De repente antes no le había prestado atención. Pero usted se compra algo y empieza y de repente me dice, aquel tiene, aquel también tiene, y aquel, ¿y dónde estaban? ¿Verdad? Antes de esto. Observamos lo que ocupan nuestros pensamientos. Claro, como ahora este es mi nuevo carro y me siento bien, me gusta. Ah, ahora lo veo en muchas partes. Entonces, esto se conoce como un sesgo de selección. El sesgo de selección también ocurre cuando, por ejemplo, cuando estamos concentrados en nuestro pensamiento. Observen esto. Una cita de una escritora muy reconocida, muy importante, la señora Elena G. de White. Dijo esta señora, cuando una persona se detiene demasiado en el camino áspero de la vida, lo hace mucho más difícil de lo que realmente es. O sea, ya es difícil, pero se detiene y le mete cabeza a eso y se pasa hablando de eso y quejándose de eso y lamentándose de eso. Lo hace peor de difícil de lo que de por sí ya es. ¿Qué más dice? Si mora en los puntos brillantes del camino y está agradecido por cada rayo de luz, en lugar de sombras, luto y quejas, llevará un rostro alegre y Dios lo bendecirá con alegría de corazón. Miren ustedes aquí. Vean qué importante esto. Esto lo que nos está diciendo es, si usted se acostumbra a ver lo malo nada más de las cosas, tu vida va a ser una vida de sombras y de oscuridad. Pero si usted aprende a que aún en medio de la oscuridad o de las situaciones, usted ve las cosas buenas. Dios, porque dice aquí, Dios te va a bendecir y en lugar de tinieblas te va a dar luz, en lugar de tristeza te va a dar alegrías. ¿Todo está dónde? Aquí, en la cabeza, en nuestra mentalidad. ¿Tiene un enfoque fijo o de crecimiento en la vida? ¿Tenemos algo ya definido en nuestras vidas o andamos vagando, dudando? No sabemos ni para dónde vamos. Carol Dweck. Es una científica social. Esta autora de un libro que se llama The Mindset. Un libro muy reconocido. Esta investigadora, esta escritora, identifica y discute dos mentalidades que ella llama fija y mentalidad, la otra de crecimiento. Fijo o crecimiento. La mentalidad fija, ¿cuál es? Obviamente, se manifiesta en todas las edades y en todos los entornos de la vida, como el trabajo, la escuela, las relaciones sociales, esa mentalidad fija. ¿Cuál es? Las mentalidades fijas creen en la habilidad y la personalidad. Son básicamente innatas, inmutables y encajadas. O sea, así soy. Punto. ¿Ustedes han oído esa famosa frase? Así soy yo que me aguanten como soy. Porque incluso aquí sale a relucir también Dios. Es que así me hizo Dios. ¿Han oído eso? Una buena excusa, ¿no es cierto? Para no querer cambiar nunca. Es una buena excusa. Pues esas mentalidades fijas creen que el ser humano es así. Que así como viene, usted ya trae una personalidad ya fija. Y en realidad no hay nada que pueda cambiarlo. O sea, ya es algo totalmente fijo. No hay, es inamovible. Entonces, estas mentalidades fijas creen que si tienen que trabajar en mejorar, significa que carecen de inteligencia o habilidad básica. O sea, no, así soy yo. Y así estoy bien. ¿Cómo que yo tengo que mejorar? ¿Cómo que yo tengo que cambiar? No, 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 no. Así soy yo. Y así me siento contento. Así estoy feliz. Así me quedo. Le guste a quien le guste. No me importa. Eso es lo que prensa la gente con mentalidades físicas. No quieren mejorar. O creen que mejorar es más bien una demostración como de debilidad. Ajá. No, para la mentalidad fija, cada situación requiere una confirmación de su inteligencia, personalidad o carácter. Lo que yo dije, lo que yo hice, está bien. Y todos tienen que decir que está bien. Cada situación es evaluada. Voy a tener éxito o fallar. ¿Parezco inteligente o parezco que no soy muy inteligente? ¿Sería aceptado? ¿Sería rechazado? ¿Me siento como un ganador o me siento como un perdedor? Todo esto, mentalidad fija, lo tiene ahí metido en su cabeza. Como resultado, a menudo se centran más en cómo voy a buscar, en lugar de cómo puedo aprender frente a errores o los desafíos. Si no es una persona que busca mejorar, más bien lo que le interesa es que lo que piensa, lo que dice, lo que hace, que todo el mundo diga, así está bien. La mentalidad fija no tiene una estrategia para el crecimiento. No tiene una estrategia para la curación, ninguna receta para la curación. Errores y defectos son demasiado amenazantes de reconocer, porque si reconozco que sí tenía que cambiar, estoy diciendo, según la mentalidad fija, que soy un perdedor, que soy un bueno para nada, que no estoy bien y que no tengo méritos. Miren ustedes qué peligrosa es esta mentalidad fija, después de todo, si estaba destinado a ser, así soy. Qué fácil, ¿no es cierto? Qué fácil pensar de esa manera. Yo no divido el mundo en débiles y fuertes o éxitos y fracasos, los que lo hacen o los que no lo hacen. Yo divido el mundo en estudiantes y los no aprendices. O sea, gente que estudia, gente que está dispuesta a aprender y los otros que no quieren aprender nada, que creen que todo lo saben, que creen que todo está bien, que creen que así como están, así van a ser siempre, que no hay nada que cambiar. Así soy. Dicen por ahí, figura hasta la sepultura. No, 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 no. Hay que tener una mentalidad diferente. Y entonces la pregunta es para nosotros, ¿es usted un estudiante o usted cree que no tiene nada que aprender? ¿Es usted esa persona, ese tipo de persona que cuando vea a alguien, usted cree que puede serle de provecho algo que diga? ¿O usted es de esa persona que dice, ¿qué me va a enseñar este? ¿Qué puedo aprender yo de este? Mejor no pierdo mi tiempo oyéndolo. Qué feo eso. Qué feo. Pensar de esa manera. O sea, lastimosamente, sabemos que hay personas que tienen ese tipo de mentalidad, ese tipo de actitud. ¿Puedes identificar algún pensamiento de mentalidad fija en algunas áreas de tu vida? Ahora autoanalicémonos. ¿Será que yo en algunas cosas de mi vida tengo esa mentalidad fija? Creo que no. Así está bien, como yo digo, como yo lo hago. Y no importa si estoy equivocado o no, así se queda. Hay que tener cuidado en eso. Hay que tener cuidado en eso. La mentalidad fija, ¿qué hace? Evita los desafíos. La mentalidad fija es esa mentalidad de las personas que se rinden con facilidad. Huyen a las situaciones. Huyen a los retos. No les gusta enfrentar problemas. Mejor me voy y ya. Sigo tranquilo como he estado siempre. Tienden a ignorar la crítica y a encontrar el éxito de otras personas que lo sienten como una amenaza. O si alguien triunfa, lo ven como algo peligroso. Oh, ok. Resulta que fulanito hace muy buenos los programas de escuela sabática. Los hace mejor que yo. Esto es una amenaza para mí. Aquel hombre es un buen anciano de iglesia. Pero yo puedo ser mejor. Yo lo hago mejor. Yo he sido mejor. Ve, qué actitud fea. Qué actitud. Esa actitud no ayuda a nadie. Esa actitud no lo ayuda a uno. No ayuda a tu familia. No ayuda a la iglesia. A la comunidad. A nadie ayuda. La primera tarea para una mentalidad fija es aceptar la gran noticia de que la actitud es más importante para el éxito que la aptitud. Sí, la primera es con C. La segunda es con P. Actitud. Aptitud. Son dos cosas diferentes. Y todos podemos aprender y todos podemos cambiar. Sí, señores. Buenas noticias, ¿verdad? La mentalidad se puede cambiar. Nuestra vida puede ser transformada. Esa es la mentalidad fija. Ahora veamos la mentalidad de crecimiento. La mentalidad que piensa en crecer. Viene lo que nos dice ahora. Las mentalidades de crecimiento creen que aunque las personas difieren en su aptitud y temperamento básicos, todo el mundo puede cambiar, crecer y mejorar. Qué tremenda, ¿verdad? Esta actitud. Qué bonita. Ajá. Qué bonita esta forma de pensar. De que sí, puede ser que usted y yo pensemos diferente. Puede ser que estemos equivocados. Puede ser que no estemos de acuerdo en alguna cosa. Pero podemos cambiar. Podemos crecer. Podemos mejorar. No es una mentalidad que se quedó estancada, como la mentalidad fija, inamovible. No se mueve de ahí. No, la mentalidad de crecimiento piensa. Ok, yo pienso, yo creo que yo puedo mejorar, ¿no es cierto? Puedo aprender más. Y yo le agrego algo. Yo puedo aprender de cualquier persona. Una, hasta de un niño, puedo aprender lecciones maravillosas. Una mentalidad de crecimiento se ocupa en mejorar. La mentalidad fija se refiere a ser juzgado. Oh, no, no voy a aceptar que puedo estar equivocado porque qué vergüenza. No, el que quiere crecer dice, ah, entonces de repente yo estaba haciendo esto mal. Quiero aprender cómo hacerlo mejor. Quiero aprender cómo hacerlo bien. ¿Me enseña, por favor? Qué diferente la actitud, ¿verdad? ¿Quieres tener una mentalidad de crecimiento? ¿Quieres mejorar continuamente y disfrutar de este viaje por la vida? Ah, mi hermano, yo estoy seguro que usted y yo todos están diciendo allá en casa, sí quiero, quiero mejorar, quiero ser una mejor persona, una persona más agradable, una persona que es bienvenida, ¿no es cierto? Una persona de provecho. Ellos tienen una pasión por el estiramiento y el crecimiento, incluso cuando están cometiendo errores y enfrentando desafíos. Ah, sí, esos son los que ven ahí esas señales, desafíos, la próxima salida y dicen, pues aquí voy, ¿no es cierto? Aquí voy, voy a probar, voy a enfrentar el desafío. Los niños, hablando específicamente de los niños, con esta mentalidad, eligieron rompecabezas difíciles. Miren, le pusieron a varios niños, varios rompecabezas y les dijeron, escojan uno. Ok, los niños con mentalidad de crecimiento, escogieron rompecabezas difíciles. Esos que tienen un montón de piezas, ¿han visto? Y uno las ve y uno dice, pero esta puede ser cualquiera, ¿cómo hago para armar esto? Bueno, pues estos niños ocuparon su tiempo tratando de resolver este desafío, que era un desafío bastante grande y no estaban preocupados realmente si iban a fracasar. Ellos dijeron, bueno, yo puedo intentarlo. Hey, puede que fracase, pero tal vez no. Bueno, buena actitud. Ellos dijeron, voy a probar. Una mentalidad de crecimiento le permite prosperar durante los tiempos difíciles de la vida. ¿Durante los tiempos qué? Difíciles. Prosperar en esas circunstancias. Le permite aprender en la escuela, las relaciones, el trabajo y el crecimiento personal. O sea, no te quedaste estancado. Crece uno constantemente. Aprende uno constantemente de muchas personas y de muchas fuentes. Tu mente está en constante cambio, en crecimiento, en desarrollo. Los individuos aprendices tienen una perspectiva de crecimiento en lugar de una orientación de probar a mí mismo que yo tengo la razón. No, están siempre dispuestos a mejorar, a aprender. ¿Qué hace la mentalidad de crecimiento? ¿A qué tiende? Tienden a abrazar desafíos. ¿Le gustan los desafíos? Ah, hay una frase por ahí que conocemos en nuestras tierras. No le arrugan la cara a nada. Venga, láncela, ¿no es cierto? A ver qué pasa. Yo le pongo el pecho a esta cosa, ¿ok? Así son las personas con mentalidad de crecimiento. Persisten enfrentando los obstáculos. Sí, no se dan por vencidos cuando hay situaciones difíciles. Pueden que han empezado algo, han empezado algún proyecto, alguna tarea, y en el camino hay obstáculos, hay problemas. Pues no, no se dan por vencidos. No, no renuncian. No se rinden, sino que más bien persisten. Vean, ver el esfuerzo como el camino hacia el dominio. Ajá. Voy a esforzarme. Voy a ponerle ganas, dicen allá en Panamá, voy a echar pa'lante. Porque lo voy a lograr con la ayuda de Dios. ¿Es cierto? Y así voy a empezar a dominar mi mente, mi carácter, mis actitudes. Qué importante es todo esto. Esas mentes, ¿verdad? Que tienen a veces ese montón de papelitos en el cerebro. Críticas, satisfacción, visión, retiro, alimentación, juicio, opinión. Todas estas cosas aprenden de la crítica. La mentalidad de crecimiento aprende de la crítica, aunque la crítica sean malintencionadas. O sea, muchas veces la gente que le gusta criticar lo hace con mala intención. Pero aprenden hasta de eso. También no son derrotados por el fracaso. Fallé. Bueno, qué cosa. Qué pena, ¿no es cierto? Me hubiera gustado no fallar, pero fallé. Bueno, voy a intentarlo de otra forma. ¿Es cierto? Se inspiran en el éxito de otros. Si no se vuelven envidiosos. No, no, no. No se sienten mal porque otro triunfó. Al contrario. Qué alegría. ¿Y qué hizo? ¿Qué pudo aprender yo de este que triunfó? Me puede ayudar a mí, ¿no es cierto? Hey, hay que ver las cosas desde ese punto de vista. Aquel ya tuvo la experiencia. Luchó. Persistió. Y triunfó. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Quiero aprender. Ajá. Quiero aprender. Las personas de mentalidad de crecimiento pueden no sentirse inteligentes. Pero quieren obtener inteligencia. Y están dispuestos a trabajar en ello. Sí. Ahora déjenme decirles algo. Sí son inteligentes. Pero no es ese tipo de persona que anda hablando de lo inteligente que son. El de mentalidad fija, sí. Pero el de mentalidad de crecimiento, no. Ven que pueden obtener más conocimiento. Generalmente gente, es gente sencilla, gente humilde. Yo diría gente que tiene los pies sobre la tierra. Las mentalidades de crecimiento son gente positiva. Y por qué usted se lo puede imaginar, ¿verdad? Yo creo que no es muy difícil de imaginarse por qué estas personas tienen mentalidad positiva. Yo creo que es fácil. ¿Por qué? Porque ellos siempre están diciendo que, hey, yo puedo mejorar. Yo puedo solucionar este problema. Yo puedo encontrar la respuesta a estas preguntas y a estas inquietudes. Es gente que piensa positivo. Ajá. Gente que tiene esa mentalidad hermosa ante las situaciones difíciles. Son personas confiadas, resistentes en tiempos difíciles. Y son más perdonadores de sí mismos y de los demás cuando ocurren errores. Miren qué importante también este aspecto que acabamos de mencionar. La gente con mentalidad de crecimiento son más positivos y también son más que perdonadores. ¿Por qué será que son más perdonadores? Yo creo que también está muy claro. Porque la persona con ese tipo de mentalidad, ¿qué? Si alguien falla, si alguien comete un error, si alguien se equivoca, ¿qué piensan inmediatamente? Bueno, falló, pero ¿puede qué? ¿Puede mejorar? ¿Puede cambiar? Puede enmendar su error. ¿No es cierto? No tiene que quedarse así siempre porque puede mejorar. ¿Mentalidad qué? Positiva. ¿Verdad? Mentalidad positiva. Estos rasgos llevan a la gente adelante a través de los tiempos difíciles. La persona con mentalidad de crecimiento es una persona que atraviesa por las circunstancias difíciles y las pasa. Triunfa. El mentalidad fija, no. Ese se queda ahí clavado. No lo mueve nada. No lo mueve nada. Y esa mentalidad no es buena. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros debe tener ese tipo de mentalidad. La buena noticia es que una mentalidad fija se puede, ¿qué? Reparar. La mentalidad fija puede cambiar. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad fija? Vamos a verlo porque nadie necesita quedarse estancado ahí. Quedarse pegado ni para adelante ni para atrás. ¿No es cierto? Nadie necesita quedarse en esa situación, en esa condición. ¿Cómo podemos cambiar estas situaciones? Miren lo que nos dice acá el Dr. John Raiti. No somos prisioneros de nuestros genes o nuestro medio ambiente. Siempre tenemos capacidad de remodelar nuestro cerebro. Siempre. No tengo que quedarme prisionero de mis genes o de mi medio ambiente. Genes. ¿Cómo así? Sí, es que así vengo yo. Es que ya es heredado. ¿Es cierto? Así fui mi bisabuelo, mi abuelo y mi abuela y todo el mundo fue así. Y claro, pues yo también soy así. No, y lo que ellos me enseñaron, así me voy a quedar toda la vida y así me muero. Porque eso fue lo que me enseñaron. Me quedé ahí pegado, mi hermano. No, no avancé ni un milímetro. Ese tipo de mentalidad, no puede ser. Porque tenemos la capacidad de cambiar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si ustedes y yo en esta semana no decidimos estar saludable? ¿Por qué? Porque es que he comido esto toda la vida. Es que así he vivido toda la vida. Es que yo nunca he hecho ejercicio en la vida. ¿Qué pasa? ¿Me quedé qué? Ahí me quedé. No, no avancé nunca. Estancado de por vida. ¿Qué le parece? ¿Verdad que no? No, no, no. Esa no es la mentalidad que nosotros queremos. ¿Nosotros queremos qué? Nosotros queremos cambiar. Nosotros queremos y hemos elegido estar saludables. Es una decisión que hemos tomado. Ah, ya empezó a qué. Ya mi cerebro empezó a qué. A cambiar. ¿Vieron? Qué maravilla. Ni nos habíamos dado cuenta. Ajá. Ni nos habíamos dado cuenta de que ya nuestro cerebro ya había empezado a cambiar desde el domingo que tomamos la decisión. Qué cosa maravillosa. Qué cosa linda. Qué cosa que me llena a mí, ¿sabe qué? Como de energía, como de fuerza para seguir adelante en la vida. Ajá. Entonces, el aprendizaje es una parte importantísima de lo que hace la vida más interesante. Aprender siempre hace cosas nuevas, ¿verdad? Cosas diferentes. Y la vida se te vuelve interesante. Qué pereza, qué aburrido. Siempre lo mismo, todo el tiempo. ¿Verdad? Como que no. Pero hay cosas que, qué bonito, ¿verdad? Que cambien. Hay cosas que sí. No, 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 no caigamos tampoco en los extremos, ¿verdad? Hay cosas que deben ser siempre así. Ajá. Hay cosas, principios, los principios de Dios, por ejemplo. Esos no cambian. Esos deben estar siempre ahí. Pero hay cosas negativas, estamos hablando de cosas negativas que sí, esas cosas sí deben cambiar. Dios diseñó a los seres humanos con una maravillosa capacidad de aprender, crecer y mejorar en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la mente. Dios nos ayuda a cambiar, a mejorar. Qué maravilloso. Dios no quiere que nosotros seamos ahí como una piedra que no se mueve para ninguna parte. No, no. Dios quiere que nosotros cambiemos, crezcamos, mejoremos cada vez, cada día. Y con su ayuda nosotros podemos controlar los pensamientos, las emociones, el ánimo. Con la ayuda de Dios nosotros podemos tener ese control, dominio propio, dice la escritura. Ajá. Ajá. El dominio propio. Podemos aprender a resistir esos desafíos que la vida nos presenta muchas veces. Y vamos a, mire, vamos a estripar ese botón. Inicio. Vamos a empezar. Número uno, determine, identificar y reemplazar monólogos internos defectuosos. Esos monólogos internos. Ay, es que yo no sirvo para nada. Ay, es que yo soy más tonto. Ay, es que yo no, no, yo no cago. No, no. Quite eso de la cabeza. ¿Ok? Saquemos eso. Cancele eso. Fum, fum. Fuera. Hay que pensar diferente. Hay que empezar a ver la vida de otra forma, de otra manera, con optimismo, con esperanza, con deseos de seguir adelante. Todos podemos encontrar áreas donde podemos mejorar. Claro que sí. No me tengo que quedar yo ahí encajado porque no sirvo para nada. No. Al decir eso, yo estoy diciendo que Dios me hizo mal. Al decir eso, yo estoy diciendo que Dios me hizo para ser un fracasado. No, y Dios no me hizo a mí para ser un fracasado, para ser un inservible, un inútil. No. Dios me hizo a mí para ser una persona muy útil. Una persona con éxito en la vida. Al principio no era así. El hombre estaba originalmente dotado de un carácter noble y una mente bien equilibrada. Esto está en un libro hermosísimo que se llama El Camino a Cristo. Dios nos hizo a nosotros con un carácter noble, una mente sumamente equilibrada, perfectamente balanceada. Pero ¿qué pasó? Todo esto trae problemas, derrotas, circunstancias negativas a la vida del ser humano. Ah, mi hermano, pero no olvidemos algo. No importa todo eso. Porque Cristo venció. Porque Cristo derrotó todo eso. ¿Se acuerdan de aquellas palabras preciosas de Jesús? En el mundo tendréis que, dijo el Señor, aflicción. Sí, problemas, situaciones, todo eso. Pero creed en mí, dijo Jesús, porque yo vencí todo eso. Yo vencí al mundo. ¿En quién queremos confiar? ¿En la mentalidad fija? ¿Esa mentalidad cerrada como la del enemigo? ¿O en la mentalidad de Cristo? En esa mentalidad que me dice, puedo crecer. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden estar mejor. Puedo aprender. Puedo mejorar. Puedo superarme. Eso es lo que yo quiero tener en mi mente. Nuevamente, un nuevo tú, un nuevo yo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿hay alguien en Cristo aquí a ver la mano? Claro que sí. ¿Hay alguno en Cristo? Nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron. Y aquí todas, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 17. Ah, mis hermanos, qué maravillosa visión la que nos presenta Jesús aquí en su palabra. Es que la mentalidad de Jesús es una mentalidad de crecimiento. Jesús es una mentalidad de crecimiento. ¿Y cómo sabemos eso? Fácil. Jesús enfrentó los problemas, los obstáculos más tremendos que cualquier ser humano en esta tierra haya enfrentado. ¿Y se dio por vencido? ¿Fracasó? ¿Se devolvió y huyó del problema? No, ¿qué digo? Yo lo voy a lograr. Y lo logró. Gloria a Dios. Y como Él logró, usted y yo podemos lograrlo en Él, en Cristo. Los indefensos se vuelven esperanzadores. Los quebrantados de corazón son sanados. Nuevos motivos inspiran el corazón. Cristo hace la diferencia. Este es un paso poderosísimo que cambia la vida gracias a la fe. Eso es lo que necesitamos meter en nuestra mente. La fe, la confianza en Dios, usted puede tomar esa decisión ahora mismo. ¿Y cuál es la decisión importantísima? Recibir a Cristo en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque Jesús nos cambia de aquí, de la mente. Cuando nuestra mente cambia, todo cambia. Si nuestra mente no cambia, pues las cosas van a seguir igual o peor. Pero si Cristo cambia, todo cambia. Isaías, capítulo 42, el versículo 16. Les haré andar por sendas que no habían conocido. O sea, estamos que aprendiendo, ¿verdad? No habíamos conocido, estamos aprendiendo. Estas cosas les haré y no los desampararé. Hermanos, es que en este camino no estamos solos. Eso es lo principal que debemos mantener en nuestra mente siempre. No, estamos solos. Jesús no nos dijo, vayan por el camino a ver cómo les va. Después me cuentan. No, Él va a nuestro lado. Si hemos tomado una decisión, estar sanos, estar saludables, física, mental y espiritualmente, es un camino que no lo vamos a andar solos. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo promete ir a nuestro lado también. No estamos desamparados. Ahora entonces es cuando empieza el aprendizaje. Ya no estamos atrapados en esa rutina cansada y aburrida y estancada. No, ese negativismo, en ese fracaso, podemos vivir libres, con esperanza, confiando en las promesas de Dios. Dios plantará en nuestro interior una voluntad y un deseo de mejorar. ¿Mejorar qué cosas? Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Porque cuando hablamos de cambiar la vida, estamos hablando de tu estilo de vida completo. No estamos hablando de una cosita por aquí y otra por allá nada más. No, es un cambio total. Lea la Biblia y pase tiempo con Dios en oración para obtener dirección y poder. Dios nos invita. Dios nos llama. Dios, a través de su palabra, Él nos habla a nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos a Él. Es esa relación Dios-hombre. A través de la Biblia, a través de la oración. Segundo, entrene su boca para hablar la palabra de Dios en vez de sentimientos no confiables. Sí, tenemos que aprender a hablar lo que la Biblia dice y no lo que yo creo que es lo correcto. No, 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 no. Aprendamos a hablar la palabra de Dios. Las lenguas de nuestras palabras tienen poder para bien o para mal, ¿no es cierto? Para bien o para mal, tienen poder. La lengua apacible es árbol de vida, miren. Miren, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Qué triste, qué feo tener esa experiencia, ¿verdad? Utilizar mal los dones maravillosos que Dios nos ha dado a través del habla, a través de lo que pensamos, ¿no es cierto? Y es que sí, muchas veces, o vamos a ver, más bien posiblemente siempre, vamos a hablar de lo que tenemos aquí en la cabeza. Y si aquí en la cabeza tenemos cosas malas, cosas malas van a salir por la boca. Pero si en nuestra mente tenemos cosas buenas, si estamos aprendiendo y creciendo constantemente, por nuestra boca saldrá también cosas que van a ayudar a los demás a crecer y a estar mejor, a sentirse bien en la vida. Peligro proceda con precaución. ¿Por qué? Proverbios 18.21 que me dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Oh, y el que la ama comerá de sus frutos. Para bien o para mal. Para vida eterna o muerte eterna. Hay poder en las palabras. Por eso, la palabra de Dios es poderosa. ¿No es cierto? La palabra de Dios es poderosa. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15.15. Miren, los días del afligido es difícil. Cargado, pesado. Pero, el de corazón contento, tiene un banquete continuo. ¿Por qué? Ah, mi hermano, porque tu vida va a ser diferente. Porque tus actitudes son distintas. Porque el Señor te va a guiar la boca, repite lo que piensa la mente. Y usted y yo podemos elegir nuestros pensamientos. Nuestras palabras influyen en nuestros pensamientos de una manera poderosa sobre nosotros y sobre los que las escuchan también. Por eso debemos escoger las palabras que transmitan esperanza, que transmitan alegría, que transmitan agradecimiento, que transmitan fe. Eso es lo que el mundo ocupa. Hermano, ya suficientes malas noticias en el mundo hay. No seamos nosotros una más. Más bien, démosle vuelta al asunto. Démosle vuelta a esta cosa. Número tres. Manténgase responsable. Sí, señores. Manténgase responsable. Hay dos caminos. Camino para lo bueno, camino para lo malo. Y usted está ahí. Y yo estoy ahí en el medio, ¿no es cierto? Esperando. ¿Y para dónde cojo? Manténgámonos responsables. Escojamos bien. Puede que el pasado nuestro haya sido oscuro. Yo creo que casi todos nosotros podemos pensar en cosas que ojalá nunca hubiéramos hecho en el pasado. Y nos avergüenza. Nos podemos sentir mal. Ojalá nunca lo hubiéramos hecho. Pero hay un futuro diferente para mí adelante. Y yo puedo cambiar con la ayuda de Dios. Y el Señor me ayuda a transformar mi vida. Y lo que fue ayer no tiene que ser hoy ni tiene que ser mañana igual. Puedo ser mejor con la ayuda de Dios. Pero todo depende de mi actitud. Recuerden. Todo depende de esto aquí. Mi mente. El verdadero cambio comienza cuando nos enfrentamos a la verdad. Y nos negamos a hacer excusas para un comportamiento incorrecto. Dejemos de buscar excusas. Pretextos para seguir en la misma actitud. Hay que cambiarla. Podemos cambiar con la ayuda de Dios. Otros dicen pobrecito yo. Autocompasión. ¿Verdad? La autocompasión. Haz que pobrecito yo. No. Olvidémonos de ese montón de cosas. Dios puede transformarnos. Pobrecito yo. Si me quedo igual. Pobrecito yo. Si no avanzo. Si me estanco. Pobrecito yo. Pero Cristo no. Cristo me dice. Usted puede avanzar. Crecer. No se estanque. No importa lo desafiante que haya sido tu vida. Puedes negarte a buscar esas excusas. Y puedes empezar ese cambio maravilloso en tu vida. Porque Dios nos da esa oportunidad. Isaías 43.19. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor nos ofrece una vida abundante. Una vida maravillosa. Una vida de cosas nuevas. Diferentes. No una vida estancada y aburrida. No puede ser el cristiano. No puede ser un estancado, aburrido, amargado, negativo. Algo anda mal en la vida de los cristianos que viven su cristianismo así. No han conocido a Dios realmente. Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Con nosotros. Por nosotros. Él quiere hacer algo nuevo. Elegir una nueva forma de pensar. Es como aprender cualquier otra habilidad. Se necesita paciencia, práctica, paciencia, oración y poder de Dios. Sí, señores. No, no es nada que yo puedo lograr. Ah, porque yo soy muy, yo soy muy, muy berraco. Dicen allá en Chiriquí. No, 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 no. Aquí el que tiene el poder de verdad. ¿Quién es? El Señor. Venid a mí. Y por eso nos dice. Los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Oh, si esa vida atascada. Esa vida de negatividad. Esa vida de esa actitud negativa. Eso es feo. Eso es cansado. Pero Él dice. Vengan a mí. Yo les voy a cambiar esa vida que ustedes tienen. Aprender de mí. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué maravillosa invitación? Venid a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados. No estamos trabajados y cargados de este mundo. Esta vida. Esa vida. Sin propósitos. Sin sueños. Sin nada. Es una vida estancada. Nadie quiere eso. Dios no quiere eso. Dios no nos hizo para eso. Él quiere que tu vida y mi vida sea una vida llena de gozo, de alegría, de productividad, de crecimiento. Y es que usted y yo ya empezamos a cambiar. Porque estar saludable es mi decisión. Y con la ayuda de Dios, todo va a cambiar. Vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo Jesús hay cambios. Hay vida nueva. Todo es hecho nuevo, oh Dios, cuando Cristo llega a nuestros corazones, a nuestra mente y cambia nuestra actitud. Suplicamos, oh Señor, que el Espíritu Santo cada día pueda orar en nosotros el milagro que necesitamos hoy. Solo hoy, solo hoy, un día a la vez. Y que nos ayude entonces así a diariamente ir creciendo, subiendo escalones hasta llegar a la estatura perfecta de un varón en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por ayudarnos a vivir saludables. Porque es mi decisión estar saludable. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Buenas noches, mis hermanos, mis amigos. Los esperamos mañana con ayuda de Dios. Hasta luego. Amén.